Conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1. 8 de la mañana, 39 minutos, estamos en Línea 1, Radio Usach, Santiago TV. Pero quiero decir todos, la tele, la radio, el periódico electrónico, aquí, con toda la información de lo que acontece en nuestro país. Dicen que lo peor pasó, pero las lluvias van a continuar en la jornada de hoy y dicen algunos pronósticos que el sábado podríamos tener alguna sorpresa. Y a prepararse, porque después de los temporales viene el tema de la humedad, las enfermedades respiratorias, también los problemas digestivos. Hay una serie de peligros que están en el ambiente y las autoridades ya se están movilizando para advertir. Ministerio de Salud entrega recomendaciones, mire el hospital de Chillán. También, cómo prevenir enfermedades que pueden venir tras el paso del sistema frontal. La verdad que la situación puede ser crítica, sobre todo por la época del invierno y las enfermedades, por lo pronto que ya están instaladas las respiratorias. Cuando son las 8.40, entrevistamos a la experta Carolina Herrera. Ella es médico cirujano, es especialista en medicina interna, enfermedades respiratorias y medicina intensiva. Y actualmente se ejerce en la unidad de paciente crítico del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, la FACH. Doctora, muy buenos días. Hola Alejandro, aquí estamos de turno pues. Sí, ya le agradezco. Aquí de viernes a sábado. Así es. Y además en estos días de emergencia, menos posibilidad que le den un poquito de aire al personal ahí para trabajar. Así que se les agradece además, porque son las épocas donde más trabajo le queda al personal de la salud. Doctora, para ordenarnos en el escenario de lo que está viviendo el país, sabemos del temporal, sabemos las inundaciones y hay que tener algunas precauciones para educar a la población. Primero, cuando se llueve una casa y se inunda, me toca por experiencia conocer casos andando en terreno, la humedad que queda dentro, aunque laven, es tremenda. Y los trinfecciones, ¿por dónde empezamos? Empecemos por la contingencia. Una casa húmeda, una casa inundada, es una casa que de alguna manera está enferma. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es eliminar todo aquello con lo que el agua contaminada tomó contacto, porque el agua no es agua, es barro, es materia fecal, es contaminantes, tóxicos. Desgraciadamente, todo aquello que tocó esa agua debe ser eliminado, alimentos, textiles, la cama, el colchón. Si uno intenta secarlo, es barro contaminado con hongos, por lo tanto, va a ser también una fuente de infección a futuro. Así es que por ahí la primera lección, gracias a que todas aquellas casas inundadas tienen que secarse, eliminar aquello que se pueda eliminar y desgraciadamente descontaminar también a las personas, que eso es muy importante, porque esto implica gérmenes, no solo virales, sino que también bacterianos, hongos y otras formas de vida, digamos, que van a hacer su mella en la salud respiratoria. Ahora, la experiencia indica que cuando se producen estos fenómenos, se corta el agua. ¿Cómo se limpia una casa? Yo estaba viendo ahí las imágenes, mientras conversamos, donde la gente con baldes tirando agua para sacar el barro, pero muchas veces esa agua es la misma agua que salió para tratar de limpiar y sacar la cantidad de barro, pero el agua está contaminada. Entonces, ¿qué efecto produce eso? ¿Cómo se limpia de verdad una casa para que no tengamos el riesgo de los hongos ni de las bacterias? Desgraciadamente tengo que decir que lo que hay que hacer es sacar todas las cosas que tuvieron contacto con el agua para poder eliminar y empezar como a retomar la vida. O sea, esas personas a las que les mando mi cariño y mi solidaridad... Estamos, perdón, doctora, estamos con un problema en la comunicación. Se les mete por el otro aparte. Hay que esperar... Sí, estamos con problemas de comunicación. Estamos conversando con la doctora Carolina Herrera. Ella trabaja en el Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile, en la Unidad de Pacientes Críticos. Es experta, además, en enfermedades respiratorias, medicina intensiva, medicina interna. Doctora, ahora hemos recuperado el contacto. Recién empezó a aumentar ruido. En un momento culminante. Ah, perfecto. La experiencia que me ha tocado a mí recorriendo sectores inundados es que la gente, claro, limpia como puede, saque el barro, pero las casas quedan tremendamente húmedas. Por lo tanto, vivir ahí no sé si es más peligroso que estar afuera a veces. Una casa húmeda es una casa enferma. Y cuando tú intentas secar con calor, se proliferan los hongos y eso también, al corto plazo, va a significar una amenaza para la salud respiratoria. En este momento, lo que tenemos que recomendarle a las personas que, por desgracia, han tenido la inundación de sus casas, es que saquen todos los elementos textiles, los sillones, el colchón, la ropa, las conservas, la comida, todo aquello que tocó el agua, que le sube a 40 centímetros, un metro de contacto, eso elimínelo, deséchelo, porque está contaminado. Si usted después ingiere o se acuesta en una cama, en un colchón donde estuvo el agua, aunque esté seco, va a quedar con hongos. Así es que el riesgo, además de intentar secar con fuego abierto dentro de la casa, con un bracero, con una estufa, con una salamandra, ¿cierto?, también implica riesgo de accidentes en la casa. Esta es una situación de suyo, una emergencia real en aquellos lugares donde ha habido desborde de ríos. Ahora, limpiar los pisos, además de que sea agua limpia, porque si no, no saca mucho. Cloro, cloro, cloro es lo indicado, sí, cloro es lo indicado, nada más sofisticado que eso, y secar, secar, secar. ¿Cómo se seca? Porque también son dos recomendaciones, son importantes de aplicarlo. Lo primero, el cloro. ¿Cómo calcula una dueña de casa con sus hijos y el marido ahí trabajando en el hogar? Las mujeres son las que saben más y ordenan y uno tiene que ponerse ahí a disposición. En el fondo, ¿cómo se aplica adecuadamente el cloro sin que sea un efecto irritante a su vez para los niños o personas mayores? Desgraciadamente tenemos que explicar que para poder ser útil ese cloro hay que baldearlo, o sea, sacar el barro visible, limpiar con agua que no queden residuos y luego aplicar el cloro con ausencia de la familia en la casa. Yo sé que esto es súper difícil, pero es efectivamente lo que tenemos que hacer, porque todo aquello que tocó el barro no es barro, Alejandro, es materia fecal que está diseminada, porque cuando tú tienes una inundación sale, se junta el desagüe, el alcantarillado con el agua del río, con materias de toda naturaleza que traen infecciones y por lo tanto no solo infecciones respiratorias, sino también entéricas, cutáneas, en fin, primero sacar el barro visible, agua y luego cloro para desinfectar y secar la casa y desgraciadamente explicarle a la gente que tiene que desalojar esa casa en tanto esté el agua. Me llama la atención mucho que la gente que tiene casas de dos pisos se va al segundo piso pensando en que con eso va a estar seguro, pero igual mientras esté tratando de secarla el primer piso, también el segundo piso está siendo vaporizado con gérmenes que están proviniendo desde el primero. Ahora, usted señaló un punto para que no quede ahí un poquito a la pasada, que introducir calor artificial, además del riesgo que los niños se quemen, incendios y otros, tiene el problema que el calor aumenta en las bacterias y los hongos sobre todo. Aumentan los hongos, claro, tú después vas a ver en el techo de las piezas de los baños una línea negra y esos son hongos que proliferan después de que ha habido una humedad masiva y un intento de secar, ¿cierto? Por eso también nosotros recomendamos que la gente no seque la ropa adentro de la casa y que haya vapor, porque eso genera una casa húmeda enferma. Esto realmente es una emergencia, una tragedia en estos casos. Ahora, además de la casa, el cuidado de los miembros de la casa, que es otro tema, los niños menores y las personas mayores, ¿cómo enfrentan esta situación? ¿Qué es lo que va a venir en los próximos días a consecuencia de todo esto que hemos estado viviendo? Bueno, nos pilló además en el proceso del pic de las enfermedades respiratorias virales y en la emergencia, en la aparición de streptococcias, que son enfermedades bacterianas que sobreinfectan a aquellas personas que tienen influenza. Tenemos que hacer una pequeña diferencia entre el pic de la influenza, que todavía está en su punto alto, si bien la ministra de Salud, la doctora Aguilera, dijo y comentó que de un 61% de circulación de influenza, bajó un 49%, eso todavía es una alta circulación viral. Pero tenemos una buena noticia que dar, que es respecto al virus respiratorio sincicial, que es un virus habitual que los niños menores de dos años, ya casi el 80% ha tenido contacto con eso, pero que nosotros afortunadamente en Chile disponemos de una estrategia preventiva de la enfermedad grave por virus sincicial respiratorio, que es un anticuerpo monoclonal, que no es una vacuna, sino que es un anticuerpo que tú pones de inmediato la defensa y que ha tenido un éxito tremendo en la inoculación de los recién nacidos y de los niños menores de seis meses, que ha disminuido el 85% las hospitalizaciones por virus respiratorio sincicial en esta semana, 223 casos este año comparado con los 1.700 casos que teníamos el año pasado, es un éxito en esta estrategia terapéutica. Tenemos vacunas, tenemos inmunizaciones contra influenza, contra COVID, y ahora tenemos esta otra estrategia que no es una vacuna, repito, sino que es ponerle de inmediato a los soldados que atacan al virus sincicial respiratorio, que es el NIR-SEVIMA. Así es que tenemos que recomendar seguir vacunando. Correcto. Sobre este, que sobre todo se está aplicando en los niños más chiquitos, este no tiene ninguna contraindicación a funcionar o bien, porque la gente siempre, o cualquiera a algo nuevo, muchos se paralizan y empiezan la historia en las redes sociales de que alguien murió a consecuencia de esto. ¿Cómo lo podemos precisar? Hay una evaluación objetiva, científica, que nos diga que este nuevo medicamento, que no es una vacuna, tiene un buen efecto y no tiene contraindicaciones. La única contraindicación sería que tú hubieses tenido el antecedente de una reacción anafiláctica o alérgica grave a algún componente del mismo anticuerpo, pero es un anticuerpo monoclonal que ya se está utilizando en Estados Unidos, en Europa, con mucho éxito, con mucha seguridad y con mucha eficacia, tal como lo estamos viendo aquí. Y yo, en realidad, me paralizaría pensando que el año pasado tuvimos más de cinco fallecimientos de lactantes por el virus incisal respiratorio. Y tú, Alejandro, y yo tenemos recuerdo de la mortalidad infantil como era hace 20 años en este país, que se ha reducido en forma dramática, favorable, por estas medidas preventivas que tenemos. La vacunación de influenza, que no se puede hacer en niños menores de seis meses, tiene su estrategia de capullo en la vacunación de los adultos que viven alrededor de ese niño. Las embarazadas tienen indicación de vacunación anti-influenza en cualquier momento del embarazo. Los niños entre seis meses y quinto básico y sobre 60 años es una vacunación gratuita, voluntaria, disponible, que está en este momento estimulando a la autoridad sanitaria para que esto ocurra, de tal manera de no tener que, por una parte, lamentar desgracias personales, pero también para no llevar al sistema de salud a una respuesta de superemergencia. La campaña de invierno está implementada, se están transformando unidades a unidades de intensivo, pero es muy difícil transformar una unidad de intermedio pediátrica en una unidad de intensivo pediátrica porque son mucho más específicas las competencias que tiene que tener un médico y un programa y un equipo de salud para transformarse en un intensivo. Así es que esto ha sido muy bienvenido la disminución de hospitalizaciones por el virus incidencial respiratorio en esta temporada. Doctora, y respecto a la influenza, bueno, la variante, ¿en qué dirección va? Efectivamente la ministra dice que bajó, pero igual es muy alto. ¿Cómo podemos anticipar que después, claro, después de todo esto frente mal tiempos que se juntan estos dos problemas, ¿cuál es la evolución que se podría producir en los próximos días y si la población está accediendo a vacunarse? ¿Por qué hubo tanta resistencia inicial? Mira, yo no sé si tanta resistencia inicial como tanta desinformación inicial y poco entusiasmo inicial. Aquí, si yo fuera ministro de salud, empezaría a vacunar en febrero en la playa, en los supermercados, en las iglesias. O sea, acercaría la vacunación a la población en forma muy, muy cotidiana. Yo creo que en esto, el pasarle la pelota a la población y decirle, mira, pida un día de trabajo y vacunarse, se le hace poco fácil, poco grato. Así es que tenemos que aprender nuestras lecciones para la próxima temporada, empezar a vacunar. Ya no el programa de invierno, sino que decir, el programa de verano me preparo para las infecciones de invierno. Tenemos, yo diría que esto de los antivacunas o de la gente que tiene preocupaciones, es algo que podemos resolver. Podemos resolver con programas como el tuyo, en el que realmente que la ciencia ha apoyado el uso de la inmunización. ¿Cuánto tiempo que no ves una persona con poliomelitis o con una tuberculosis grave? Claro, porque la vacunación ha erradicado la viruela del mundo. Entonces, tenemos que estimular a las personas a vacunarse. Doctora, ha sido un agrado conversar con usted, Carolina Herrera. La conversación y panorámica. Esto es Combinación Línea 1.